¡Suscríbete al canal! Yo tengo a Utrera, además del corazón, la tengo metida en el cerebro y conozco vuestras voces, vuestras calles, a vuestros toreros, vuestros sentimientos. Todo eso lo tengo yo metido. Cualquiera de vosotros que yo conozca me habla con los ojos cerrados y os ubico. ¿A qué era Rubio de Utrera? Ahora te he visto. Esto está lleno de toreros y de a pie, de a caballo. ¿Qué respeto me da eso a mí? Y qué hermosura ver cómo el nuevo Curro Durán, lo primero que ha hecho en la presentación de su alternativa es llenar la plaza. ¡Qué bonito es eso! Mirad, las cosas grandes de la vida duran poco tiempo. Nada que sea importante de verdad puede ser sostenido en el tiempo. Sería imposible. Las cosas digo grandes de verdad, las importantes, como dice Romero. Un beso, una mirada, un te quiero, un abrazo, media Verónica, una levantada. Pensar en cosas que de verdad se clavan en un quejillo. Pensadlo. Todo lo grande e importante que nos hace emocionarnos dura poco. En el tiempo del reloj. ¿Sabéis por qué? Porque si eso durara mucho no lo soportaríamos. Moriríamos de la emoción. Yo sé que en esta sala, en esta Casa de la Cultura, hay ahora mismo tanta emoción que quería empezar, sin haberle pedido permiso al señor concejal, manifestando la emoción que me causa. Pisar Utrera. Que los que estáis aquí sabéis lo que significa para mí. Y los vínculos que tengo. Venir el día en el que se va a presentar la alternativa de un chaval del que un día su padre, no sé si él se va a acordar, ocurrió entre la puerta del príncipe y las taquillas. Había alguien de Utrera con él que no lo pongo en pie. Pero un día hace mucho me dijo Curro, víctor ahí tengo al niño que quiere ser torero, fue tela, esto, lo otro. Y aquel niño del que Curro Durán me decía, mi niño quiere ser torero, vamos a ver, cómo está esto. No sé los años que hace, imaginaros, ¿no? Damián acababa de plantear que quería ser torero. Y hoy es su alternativa. Y encima y en la sala hay un montón de gente a la que quiero. Solamente en la primera fila está Manolo Viera, que tengo adoración por él desde hace mucho tiempo. Pero además muchos de ustedes sois toreros y estamos en la tierra madre del toro. Así es que lo primero que siento es emoción. Pero mis palabras tienen que ser cortas. Porque si no, mi corazón reventaría de amor por el toro y por Utrera. A mi izquierda Francisco Arjona que se llama como Cúchares y que tiene el buen gusto de llamarse Curro, como Curro Durán, como Curro Romero, como tantos curros buenos que existen en la vida. Y que ha tenido también el detalle de saludarme cofradieramente. En un lugar como Utrera, tan cerca de Santa María, es lógico que hablemos de capotes y de capirotes. No pasa nada. Nos va por la sangre y está unido. Y hay que defenderlo. Querido delegado de fiestas de esta villa, me da mucha alegría que este acto se celebre en la Casa de la Cultura. Porque es el lugar natural, natural, para hablar de toros. Es más, es más natural que se hable en la Casa de la Cultura del toreo que en la Plaza de Toros. Que es el lugar en el que se torea. Aquí, y ese templo hay que respetarlo. Aquí hay que venir a hablar de cultura, que es el toro. Y tu ayuntamiento ha abierto las puertas de la cultura a la cultura de la tauromaquia. Aunque parezca una obviedad, muchas gracias. Porque viajo por toda España y no en todos sitios como aquí, se entiende, señoras y señores, gracias, concejal, que la tauromaquia es cultura. A ver si nos enteramos. Bueno, pues, llevan ustedes razón, y la lleva también Damián, las noches que haya pensado, que injusto es que yo no tome la alternativa en Sevilla. Es verdad. No se le puede engañar. Es injusto. Y la empresa se ha equivocado. Es injusto. Pero todo tiene remedio en la vida. Prueba de ello es que ustedes han llenado ya este lugar. Y ahora, entre todos, tenemos que llenar la plaza de Toro Dutrera el 25 de mayo. Entre todos. Esto cada uno de ustedes tiene una pequeña responsabilidad. Un granito de arena que aportar. Y si nos ponemos entre todos, la plaza se llena. Y ese día tiene que ser el día más feliz de la vida de Damián Durán. El más feliz. Porque solo él sabe lo que ha pasado hasta llegar aquí. Solo él sabe a qué sabe en el paladar la injusticia de tu ir a Sevilla, estar bien cada vez que te pongan en Sevilla, y cuando llega tu hora, que Sevilla te cierra la puerta. Ustedes y yo lo imaginamos. Pero él lo sabe. Eso lo lleva aquí, en las entrañas. Estamos obligados a ayudarle. Pero el destino, a veces con la mano de Dios, es muy justo. Pues mira, Damián, vas a tomar la alternativa en la tierra madre del toro, con dos figuras del toreo. Que es como tú mereces. Y con una ganadería de máxima categoría. Y eso va a ocurrir el 25 de mayo. Yo quiero, por supuesto, que le envistan y que le esté bien. Pero ¿saben ustedes qué es lo primero que quiero? Por él y por los suyos. Que sea feliz. Y que esa tarde va a cumplir algo con lo que habrá soñado un montón de veces. Y ser matador de toros con dos figuras del toreo. Y que me den los trastos y yo convertirme como mi padre. Emociona pensarlo, ¿eh? En matador de toros. Pues queda un mes. Un mes. Así es que el cartel lo están viendo. Sobra que lo digamos. Sí creo justo reconocer que la empresa aquí representada por los hermanos Durán ha hecho un esfuerzo enorme. Que el cartel es un cartelazo de la época. Cartelazo, ¿eh? En todos los sentidos. Y que lejos de que ellos ahora hablen y expresen su sentimiento. Yo quisiera decirte a ti, Damián. Delante de los tuyos. Que tú llevas razón. Que no te vendan que no pasa nada. Sí pasa. Te han hecho un feo en Sevilla muy grande. ¿Y sabes por qué te lo digo? Primero porque no debes consentir nunca que te engañen. Es un feo muy grande. Pero tú ven con... A la corrida ve con tu ilusión el 25 de mayo. Pero que no se te vaya de la cabeza. Hazlo así. Porque eso es de torero. Tener ahí el pellizco de que Sevilla debió llamarte. Y piensa que tienes que estar tan bien que Sevilla un día se vea obligada a llamarte. Ese será tu éxito, curro. Ese será tu éxito. Ese día piensa en los tuyos, en lo que has sufrido. En lo que tú quieras. Pero piensa en torero. Y en torero, cuando estés delante de tus toros de algarra, tienes que pensar a mí un día Sevilla me va a tener que llamar. Eso es lo que deseo. Y cuando des las vueltas al ruedo con tus orejas. Y cuando te desvista en todo momento de tu alternativa, piensa en ella. Te dejaron fuera, pero tienes que volver. Que no se te olvide nunca que en el toreo, los toreros importantes le dan la vuelta. ¿Te diste cuenta de lo que hizo el otro día Roca Rey? ¿Nos guste o no nos guste? Dale la vuelta. A ustedes les gustarán más mis compañeros de Eterna de hoy y me habrán pitado. Pero por la del príncipe salgo yo. Aparta, por tanto, curro, los gustos de ti ese día. Aparta, no es una cuestión de gusto, es de torería. Sé feliz toreando y no olvides en este caso a la empresa que lleva a Sevilla hoy. Piensa en cada muretazo, me vais a llamar. Un día me vais a llamar. Eso quiero de ti. Además de expresarte mi emoción personal, porque te he visto desde tan chico y soñabas con ser torero. Eres torero y ahora vas a ser matador de toros con un cartel de máxima categoría. Día 25, Utrera, Toro de Algarra, Alejandro Talavante, Pablo Aguado y el nuevo Curro Durán, que va a ser feliz delante de ustedes pensando en Sevilla. Con todos ustedes, a un mes de ser doctor en tauromaquia, Curro Durán. Bueno, va a tomar la palabra ahora el concejal, perdón por la extensión del discurso, pero es que estoy en casa y eso entiendo yo que se nota. Concejal, por favor, adelante. Bueno, antes de todas las tardes, muchísimas gracias por esas palabras de cariño hacia nuestra Utrera. Sé que salen del corazón. Y como bien ha dicho, pues creo que era justo y digno de que Damián tuviera la relevancia y la importancia que Utrera necesita ahora mismo en el mundo del torero. Todos me conocéis de hace muchísimos años, por mi vinculación artística, no con el mundo del toro, evidentemente, pero sí con algo que se parece y se asemeja tanto como es el baile. Permíteme el eufomismo de decir que cuando yo veo una corrida de toros con una banda de música de fondo, me imagino que es que está bailándole al toro. Entonces, pues, dentro de esa similitud, me siento muy orgulloso de estar aquí en esta tarde. Quiero agradecer públicamente a los hermanos Durán por hacerme partícipe de este evento, porque igual de importante que es para ellos, porque lo sé que es muy importante. Para mí, como persona, como Utrerano y como un amante fiel de esta tierra, de María Santísima, pues, sinceramente, me siento muy orgulloso de estar aquí apoyando a Damián en su alternativa como matador de toros. Víctor ha dicho unas cosas muy importantes y yo creo que se resumen todo en la palabra felicidad. Yo me quedo con esa palabra y creo que te tienes que sentir muy feliz, primero, por ver la Casa de la Cultura como está. No es fácil acudir a una convocatoria de cualquier evento y llenar el salón de actos. Ver la respuesta de tus amigos, de tu familia, que tanto lo han pasado bien, pero también lo han pasado muy mal, porque lo sé, pero ahí los ha tenido siempre. A los que nos consideramos a lo mejor conocidos, pero que te seguimos desde chiquititos, pues, me siento muy orgulloso de ti, de que estés ahí sentado. Y sobre todo porque, como bien ha dicho, Sevilla te debe, pero yo me quedo con una cosa. No hay cosas más bonitas que en la tierra que te ha visto nacer, seas tú el que tome la alternativa en el mundo del toro. A día de hoy, ¿qué tantas demandas hay en esta tierra y en esta ciudad? Como delegado de Fiestas Mayores, sabéis mi compromiso con la fiesta, lo dije desde el primer día. Mi compromiso está. Muchas veces las cosas no son como uno quiere que sean, pero la voluntad, las ganas y la ilusión y el apoyo, pues, lo va a tener siempre. Son muchos días, muchas llamadas de teléfono, muchos whatsapps, nada que ocurre. Todo por un fin común, es estar aquí hoy, tener ese pedazo de cartel, que yo añoro desde hace mucho tiempo también, porque quizás a lo mejor el mundo del toro en Utrera demandaba un cartel así. Porque realmente la empresa Hermano Durán está apostando por traer, no buenos toreros, permitirme, sino traer arte a esta plaza de toros de Utrera, que tan necesaria es de tenerla llena. Y creo que es el momento idóneo, es la fecha oportuna y es el sitio en el cual Francisco Damián tiene que estar al frente de todo esto. Un ole en esa plaza, yo sé que te va a dar vida. Ver a tu gente, como ha dicho el presentador, te va a reforzar en que estás haciendo lo correcto. ¿Que Sevilla te tiene que llamar? Te llamará, seguro. Porque nada más que te vean en un cartel en Utrera, ya tiene un motivo más que suficiente para que te llamen. El ayuntamiento, la institución, te va a apoyar, va a estar ahí, siempre. No es la alternativa, sino siempre. Al mundo taurino de Utrera, a las ganaderías de Utrera, tenemos que estar, señores. Es cultura, y la cultura hay que defenderla, y es una de las grandes olvidadas, quizás. Y hay que apoyarlos entre todos, y entre todos, en el sitio que yo estoy, pues haré todo lo posible. Porque el mundo del toro, la tauromaquia en Utrera, vuelva a despegar y a estirazar un poco el cuello y decir, aquí estamos. Pero para eso es fundamental también tener empresarios, como tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda, como son los hermanos Durán. Sé que es un esfuerzo brutal. Pero ese esfuerzo brutal yo creo que tiene una recompensa que llegar el 25 de mayo y ver la plaza de Toro llena. Tampoco pretendemos de que rebose por la parte de arriba. Pero sí queremos de que Utrera le dé el cariño que se le merece a Damián. Haremos todo lo que está en nuestra mano, tú lo sabes, Curro, te lo he dicho 20 millones de veces, de poder ayudar y de poder estar aquí. Por eso yo creo que es un paso importante también el estar aquí sentado para hacer ver públicamente de que la institución está para apoyar la cultura de nuestra tierra, de nuestra ciudad, sobre todo del arte de nuestra tierra. Un arte que sé que te reboza. Tuve la gran suerte de verte en Sevilla, en La Maestranza, injustamente, tampoco saliste por la puerta grande. Pero, ¿por qué no vas a salir por la Utrera? ¿Por qué no? Yo creo que sería un orgullo. Como Utrerano siempre uno tiene, dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero yo soy de los que pienso que ese dicho está mal transmitido. Porque profetas en nuestra tierra, los que nos hemos dedicado al mundo del arte, en este caso tú, es muy difícil. Pero una cosa es ser reconocido a lo mejor por tu trabajo y otra cosa es tener el cariño de la gente. Y el cariño no te va a faltar. Eso te lo digo yo de antemano. Ya me encargaré yo de que el cariño no te falte. Y si el cariño te da esa energía, esa gasolina, para que en cada lance, en cada muletazo, en cada pase de pecho, en cada verónica, en cada cosa que tú hagas en el ruedo, te transmita esa felicidad, como ha dicho Víctor. Pues la verdad que yo creo que estaríamos todos súper orgullosos y satisfechos del trabajo que se está haciendo. Espero y deseo que sea el principio de una flamante carrera como matador de toros. Porque, señores, ya hace tiempo que no tenemos matador de toros en el activo en Utrera. Yo creo que deberíamos de sentirnos muy orgullosos de ti. Yo me siento orgulloso, no me importa reconocerlo aquí públicamente, me siento muy orgulloso de ti. Y solamente, como bien ha dicho el presentador, lo único que quiero es que Utrera se mire para sus adentros y vea que es que lo necesita. Que necesita de que aquella plaza se llene, de que estemos todos apoyando el día 25 de mayo a la alternativa de Curro Durán. Y sobre todo, que viene rodeado de dos grandes figuras del toreo. Yo creo que yo soy el menos indicado para hablar de sus carreras, pero todos los que están aquí sabéis de dónde vienen. Y nadie los ha puesto ahí por gusto. Son trabajo, esfuerzo, sacrificio, muchas irritaciones, muchos problemas. Y sobre todo, que ese es el día en el cual tenemos que expresar todo en nuestra alegría de tenerte en el ruedo, en el coso taurino de la mulata. Hay una frase que me gusta mucho del cartel y así se lo transmití a Curro, que es cuando dice que es un motivo de la festividad de María Auxiliadora, que lo tenemos el día 24. Lo he dicho al principio, yo me siento un fiel devoto de mis costumbres, de mis tradiciones. Y como bien ha dicho Víctor, y lo he saludado cofradamente, pero en esta tierra de María Santísima, de nuestra Virgen de Consolación, pues yo creo que también, con motivo de María Auxiliadora, ella os va a proteger bajo su manto. Y sé que esa tarde va a ser pletórica, apoteósica y que Utrera volverá a despegar en el mundo taurino gracias de la mano de Curro Durán. Así que muchas gracias, ánimo y que Utrera, por favor, apoyemos esta causa. Bueno, en un principio, buenas noches o buenas tardes a todos. Agradecerle a todos los que estáis aquí, amigos, familiares y aficionados en general, todos, porque ya hemos empezado un buen bien. A él que se vea esta presentación de este cartel aquí lleno, como está, pues es importante, es señal de que sí va a interesar la corrida. Voy a hablar un poco antes como empresa y después hablaré algunas palabras ya como torero hacia mí. Como empresa, pues nos hace mucha ilusión el poder debutar en Utrera y más con este pedazo de cartel. A lo mejor las casualidades suceden por algo. Teníamos anunciada una corrida de rejón en el invierno, que era un cartel también extraordinario, con la mala suerte de que estuvo lloviendo y se tuvo que suspender. Pues este va a ser el debut nuestro como empresa y da la casualidad que hemos conseguido montar un cartel de máxima categoría, como ya hace años que aquí en Utrera no se montaban, y la fecha del día 25 de mayo, pues creo que también es una fecha señalada con lo que es María Ciliadora y por eso hemos puesto que sea en conmemoración de María Ciliadora. También es una fecha que si esta corrida sale bien, a lo mejor se pudiera conseguir con el tiempo que se haga tradicional, porque todo el mundo sabemos que Utrera en el mes de septiembre coincide con muchas ferias importantes en España y las figuras están todas ocupadas y es más difícil conseguir un cartel de este tipo. Y a principio de año, en el mes de marzo o febrero, pues las figuras tampoco quieren venir porque están muy cerca de Sevilla y están muy próximas a las ferias. Entonces a lo mejor sería la solución si esta corrida funciona, pues con el apoyo del ayuntamiento y esto, pues intentar hacerla tradicional y que la corrida fuerte de figuras y esto, pues se pudiera hacer tradicional en esta fecha. Después, pues al pueblo de Utrera, pues pedirle todo el apoyo posible que nos acompañen ese día. Los precios, pues creo que hemos puesto unos precios bastante asequibles para todo el mundo, para que haya una variedad de precios bastante importante. Y nada, pues eso, pedirle a la gente que nos ayuden y que vayan a ese día y que compartan con nosotros esa tarde que hace un acontecimiento en Utrera, porque que vengan estas dos figuras del Toreo a dar una alternativa, en este caso a mi hijo, Curro Durán, aquí en su pueblo, pues no es fácil y lo hemos conseguido. Después, pues lo de la alternativa a mi hijo, pues le diría, pues eso, que lo que le ha dicho Víctor, pues lleva toda la razón, de que en Sevilla se le ha ganado para que hubiese estado en su alternativa. La ilusión es de tomar una alternativa, a lo mejor un Toreo sevillano o andaluz, triunfando, pues tomarla en Sevilla. La empresa este año, pues consideró que no tenía intención de dar ninguna alternativa. Pues bueno, pues hemos buscado esta solución, esta alternativa de máxima categoría en su pueblo, en su tierra, están muy cerquitas las puertas de Sevilla y no todas las figuras del Toreo han tomado la alternativa en Sevilla o en plazas de primera categoría, porque ahí se me viene a la cabeza uno de los Toreos sevillanos más importantes que hay ahora mismo en el Escalafón, en Juan Ortega, y la tomó en Pazoblanco. El otro torero, el primer torero, Alejandro Talavante, máxima figura del Toreo, y la tomó en Sejín, en un pueblo de Murcia, y así pues te nombraría un montón de más figuras. Entonces, el sitio, pues vale, tú a lo mejor prefieres, porque sueñas, pero cuando lo que tiene que estar es mentalizado, lo que te ha dicho él, de que tienes cualidades para ser torero y mentalizarte, tener la ambición de querer ser figura del Toreo y no importarte los que están al lado, sino salir hasta a la altura. Y corrida a corrida conseguí, para que te tengan que poner en Sevilla, para ganarte lo que te has ganado en el ruedo, pues el año próximo, pues si Dios quiere, pues si toreas este año, o las corridas que creemos que puedas torear, pues vas a estar como para que te puedan poner el año que viene. Y creo que la empresa lo considerará y te pondrá. Y también irá a confirmar a Madrid. Y esto es lo que te digo él, que este día te lo tome con la máxima ilusión del mundo y con la máxima responsabilidad de decir, pues yo voy a triunfar y yo quiero hacer figura del Toreo y lo voy a demostrar, pero disfrutando. Disfrutando de ese día y disfrutando del Toreo. Nada más. No sé si pasarle la palabra a mi hermano Pepe, pero él está fónico y dice que no quiere hablar porque está fónico. Así que vamos a perdonarlo en este bien. Bueno, pues. ¿Tiene Pepe la voz como yo después de Semana Santa? Sí. Bueno, presionarme porque es que estoy fatal con la garganta. Lo que sí quería, como menos, agradeceros a todos la asistencia porque también nos preocupa eso. Cuando viene uno presentado un cartel y una de estas categorías que no haya gente, ¿no? Entonces, primero, muy agradecido a todos. Y entonces, pues, ya pediros el apoyo para que el día 25 en la plaza y para, al mismo tiempo, para apoyarlo a él. Y después, no ha podido ser la alternativa en Sevilla, pero daros ánimo a todo el mundo porque es que Utrera tiene mucha categoría también en el mundo del toro, ¿eh? Que no nos podemos olvidar de la categoría que tiene Utrera en el mundo del toro. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, como entiendo que están ustedes deseando escucharle hablar, le vamos a dar paso ya al auténtico protagonista de la tarde. Solamente subrayar que el mes de mayo se cuela, será María Auxiliadora, en el corazón de esta familia, porque, maestro, corrígeme, confirmación tuya en Madrid fue en mayo, en México fue en mayo, la alternativa de tu hijo en mayo, María Auxiliadora. Y, por último, el maestro ha aportado, qué bonito es ver a Curro Durán dirigirse a su hijo, ¿verdad? En ese tono de padre y torero, con ternura, pero con, ¿no? Delante de todos nosotros, como si fuera fácil, ¿no? Y qué bonito el respeto de Damián, que lleva callado aquí un rato, y él pensará, qué fácil esta gente me dice a mí lo que tengo que hacer, y al final el que está ahí soy yo, no son esta gente, y llevará razón. Pero dice mucho de él y de su educación taurina, la actitud que está manteniendo hasta el último momento, porque es tan torero que hasta que yo no le diga, ahora habla, no va a hablar. Y ha hablado el representante de su ayuntamiento, su padre, su tío, un periodista, y ahí está el tío callado. Hasta que yo no le diga. Al maestro Durán, yo con todo mi respeto a Talavante y a Ortega, ¿eh? No la han tomado en Sevilla ni Curro Romero, ni Espartaco, ni Morante de la Puebla, ni Emilio Muñoz, ni grandísimos toreros. No pasa nada. A mí es que me hubiera encantado que Curro Durán lo hubiera tomado en Sevilla, y se me ha notado, ¿no? No pasa nada. Como ha dicho su padre, que sabe un rato más que yo de esto, ahora hay que dar motivos para que te llamen. Ahora tiene permiso para hablar el protagonista. Señoras y señores, Curro Durán. Bueno, pues en primer lugar, quería dar las gracias a todos los asistentes, dar las gracias también a Víctor por acompañarme este día, al ayuntamiento y pues a la empresa, ¿no?, por este día tan importante. La verdad que es una ilusión y a la vez una responsabilidad ver este salón ya lleno de público y espero que el día 25, pues, sea igual en la plaza de Toro Dutrera. Y como decía Víctor, pues, la verdad que mi ilusión y mi sueño, pues, era tomar la alternativa en Sevilla, como todos saben, y además, pues, habiendo motivo, habiéndomelo ganado en la plaza. O sea, la verdad que, pues, como él dice, pues, no ha sido una injusticia, pero el mundo está lleno de injusticias desgraciadamente y no por correr mucho se llega antes, ¿no? La plaza de Toro de Sevilla, pues, seguirá ahí y habrá que ir, como dice mi padre, o como diría el Xolo, partido a partido, pues, aquí corrida a corrida para que vuelvan a llamar para contar conmigo, ¿no? La verdad que para mí, o sea, estoy muy contento, otra vez, vuelvo a repetir, de ver todo el salón lleno. Y como decía Víctor, de la educación taurina, pues, yo tengo mucho que agradecer a Ramón de Julio, que lo veo por allí escondido, que gracias a él, pues, fue la persona que me introdujo en el mundo del Toro, ¿no? Fue la primera persona que siempre ha estado conmigo y fue la persona a la que mi primer novillo en Sevilla, pues, tenía la promesa de brindárselo y para mí me hace mucha ilusión que esté aquí hoy con nosotros también. Y, pues, nada, yo solo dar la gracia a todos por estar aquí y que el día 25, pues, no nos falten a una cita tan importante y tan ilusionante como es para mí una alternativa, ¿no? Con dos figuras de el Toro, una ganadería de máxima categoría también. Y en mi pueblo, ¿no? Con mi gente, con mi familia, con mis amigos y con todas las personas que me quieren, ¿no? Ha sido muy duro llegar hasta aquí, pero por fin se ha llegado. Así que muchas gracias a todos. Bueno, todas las faenas sean así, ¿no? Corta y buena e intensa. ¿Por qué? Vamos a durar. Boto geta. Boto geta. Ah. Boto geta.